Mientras Racing del floridense Mauricio Larriera volvió a ganar en la hora, en este caso frente a Rampla Jr., manteniendo la punta del campeonato apertura, Jonathan Rodríguez reapareció en Peñarol. En el día del cumpleaños 123 de Laurinegro, el cabeza marcó un doblete personal en la importante victoria de Peñarol. River Plate comenzó ganando con gol de Leandro Rodríguez, pero minutos más tarde la defensa darse en era descuidó al Jonah y este igualó las acciones. Ya en el segundo tiempo, Sergio Orteman de penal puso el segundo para Peñarol, cerrando la cuenta con un golazo de fuera del área del floridense Jonathan Rodríguez. El equipo de Jorge Fosati hacía tres fechas que no ganaban en la apertura. Empató con Sudamérica, Defensor Sporting, y en Florida con el tanque Sisley. Consecuencia de esta victoria, marcha tercero a tres puntos de nacional y cuatro del líder Racing. Recordamos que Jonathan Rodríguez fue reservado por el maestro Oscar Washington Tavares para jugar con Arabia Saudita y Omán el 10 y 13 de octubre. Esta semana se conocerá la lista definitiva de convocados.